Es Alfredo Sfeir que nos acompaña en Hora 20. ¿Cómo está Alfredo? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá. Alfredo, lo primero, y tomando un poquito lo que decíamos en la nota. Hay una ley que se está debatiendo hoy día y que ha generado harta polémica por discusiones y enfrentamientos entre la Alianza y la oposición. Y esto tiene que ver también a que, bueno, estamos cerca de las elecciones, entonces todo se aprovecha de alguna manera, lo veíamos recién. Pero quiero ir al fondo. Es una ley que busca que los carabineros tengan más facultades, especialmente para la gente que se encapucha en las marchas y puede provocar algún tipo de escándalo. Desde la oposición dicen, o violencia, desde la oposición dicen que es compleja una ley así porque puede entregar demasiadas facultades a carabineros y no solamente reprimir al que provoca violencia, sino al que participa en una marcha. Que el terreno ahí no está tan claro. ¿Qué piensa usted, Alfredo? ¿Cómo se posiciona usted como candidato presidencial frente a leyes como esta? Mire, yo en primer lugar quiero decir que yo estoy contra cualquier tipo de violencia. Y hay que especificar esto. Violencia física, lo que pasa en la calle, pero también la violencia económica, la violencia étnica, la violencia social. Yo creo que ese es un concepto que todos tenemos que tener, que no hay solo una forma de violencia. Pero en relación a este tipo de violencia, yo creo que es muy importante decirlo que estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Segundo lugar, yo creo que es importante entender que estas leyes tienen un equilibrio y un desequilibrio. El equilibrio es lograr, digamos, una paz social. El desequilibrio es la pérdida de las libertades personales. Yo viví en Estados Unidos, donde este proceso se llegó a que, primero, uno está... no puede haber sospecha, no puede detener gente por sospecha. Después entró eso y se van perdiendo libertades, los teléfonos, los computadores. O sea, realmente tenemos que tener mucha cautela, se necesita mucha madurez y mucha firmeza en eso. Tercero, yo creo que hay que ir a la causa de esta violencia. Nosotros no podemos combatir violencia con violencia. Yo lo dije en un foro sobre este tema de la seguridad social. Si nosotros buscamos sistemas de violencia contra violencia, al final vamos a ser todos carabineros o todos vamos a estar en la cárcel. Eso no puede seguir así. ¿Por qué estos jóvenes están en esta posición? ¿Por qué está pasando esto en nuestro país? Perdón, ¿falta hacer esa lectura? Falta hacer esa lectura. ¿Es muy reduccionista la mirada de llevar adelante siempre una respuesta policial a lo que pasa en la calle? Exactamente. Nosotros no podemos ir por soluciones policiales a temas que nacen de lo social, que nacen de la inequidad, que nacen del desconformismo que existe hoy día en la juventud. Por eso nosotros hemos propuesto muchos programas como inversiones, que llamamos inversiones inteligentes, en los barrios vulnerables, en los cuales haya deporte, recreación, interacción humana, arte, música, literatura. Que la comunidad entre en esos programas nacionales para los jóvenes. Nosotros hemos dicho que vamos a crear un ministerio de los jóvenes, no como un eslogan. Yo creo que es importante que ellos mismos entren en los temas que ellos están confrontando hoy día, educación, infraestructura, salud, seguridad, etc. Este es un tema social que hay que combatirlo socialmente. Y finalmente me parece a mí muy importante de que el país sepa que en mi gobierno las leyes no van a coartar la libertad de la gente de salir a la calle, de ir a la huelga, de entrar en negociaciones, de entrar en expresiones públicas. Porque eso es un derecho nuestro, la expresión pública. Alfredo, y tomando eso mismo, y la pregunta que se puede hacer la ciudadanía que se ve afectada muchas veces por la violencia de estas personas que notoriamente, y yo creo que lo han mostrado muy bien las imágenes de las distintas marchas estudiantiles, por ejemplo, que los que se encapuchan y van a provocar directamente a la policía, y ahí hay una acción, la verdad es que no van apoyando la marcha, van solamente a generar esta posición de dominio frente a algo público. Mi pregunta es, ¿cómo se actuaría hoy? Porque, claro, lo que usted señala es muy importante, es la mirada amplia, pero es a largo plazo. ¿Qué haría usted si le tocara manejar una de estas marchas hoy día? Yo tendría una política muy clara en relación a los encapuchados. Nosotros tenemos que saber quiénes son, dónde están, cuál es tu motivación, qué pasa. Otra política importante es qué pasa con los perjuicios. Yo creo que hay que proteger a la gente que tiene los pequeños negocios, que no pueden ser asaltados y derrotados. Pero aquí no hay fórmulas mágicas que sean fuera del marco general que yo he planteado. Este marco general es importante porque estoy diciendo, no hay que tener la policía para resolver los problemas sociales. Y eso es importante, lo están diciendo muchos senadores, muchos diputados. Y aquí hay un tema de fondo, que es esa motivación de los jóvenes para ir a destruir, para hacer esto. Y creo que eso no es la fotografía que hay que dar de los jóvenes. Por lo tanto, un programa nacional de la juventud con ellos, yo creo que va a tener un impacto positivísimo en esto. Porque ellos van a ver cuáles son las posibilidades, van a participar de este tipo de situaciones. Pero yo no veo realmente que más policía, más cárceles va a resolver este problema. Y eso ya es un gran paso, corto plazo, inmediato, concreto. De lo contrario, va a continuar esta escalada, ¿no es cierto? Porque ya es como una escalada. Un día 10, otro día 20, 40, es como jugar al pillarse, uno pilla al otro. Y creo que esto no le hace bien ni a los jóvenes, no a la ciudadanía, y tampoco le hace bien a los carabineros. Yo creo que poner a los carabineros de Chile en la posición de violencia de nuevo, ¿me entiendes? Que ellos son los violentos del caso. Yo creo que eso es un camino muy peligroso. Que finalmente vamos a terminar lo que pasó en años anteriores, ¿no es cierto? En que la ciudadanía identificaba al cuerpo de carabineros como los torturadores, los violentos. Yo creo que eso hay que cambiarlo ya. Nosotros no vamos a usar así, digamos, el tema de los carabineros. Alfredo, ahora me quiero pasar, este es uno de los grandes temas, ¿sí, ah? De debate permanente. Y esto va a seguir, ¿ah? Absolutamente, y sobre todo en campaña. Y esto va a seguir, ¿no?